Por fin, estamos aquí en esta noche, queremos tener un conversatorio y yo creo que si hay un versículo que podemos utilizar de antesala a esta entrevista que vamos a tener, vamos a tener aquí un conversatorio, yo sé que hay muchas vidas que yo sé que van a ser bendecidas con esto que estamos haciendo en esta noche y si hay un versículo que yo creo que podemos unir a lo que queremos hacer hoy, está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, el versículo 1 dice de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros, así que en esta noche queremos conocer a Emanuel Contreras, queremos que las personas conozcan a Emanuel, Emanuel, ¿qué nos puedes decir de ti? Sí, vamos a ver, ¿quién es Emanuel, quién es Emanuel? Emanuel Contreras, ¿quién es Emanuel Contreras? Bueno, te puedo decir, soy, para las personas que no saben, soy dominicano, nací en Dominicana, pero me crié en Costa Rica por un tiempo de nueve años, mi papá fue misionero en Costa Rica, estuve pastoreando varias iglesias allá, y por eso es que cuando hablo, a lo mejor, no suena muy dominicano que digamos, pero, pero soy dominicano. Dicen mis padres que antes de, de ellos darme nombre, ellos me iban a poner otro nombre, me iban a poner Elías, y estando a mi madre, ellos me contaban que estando en una casa de una hermana, estaban orando, y ella, el Señor la usó, le dijo que, que no me iban a poner Elías, sino a Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque Dios me iba a usar para la música, para cantar, y para exaltar su nombre, para expandir el Evangelio. Y entonces, desde, de uso de razón, eso es lo que hago, desde niño canto. Eso te iba a preguntar, Emanuel, ¿cómo fue esa primera experiencia que tú tuviste personal con el Señor? Si recuerdas, ¿cómo fue ese momento? Bueno, cuando yo, la primera vez que tuve una, una experiencia con el Señor. Si, ¿cómo fue ese momento que tú dijiste, o entendiste, Dios tiene un trato conmigo, yo quiero rendirle mi corazón al Señor? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que, que tal vez nos están escuchando, que, que reconocen en su vida, que el Señor, que el Señor tiene un trato especial con ellos, tienen un talento, o tienen un ministerio, y, y tal vez, eh, no pueden, o no conocen, ¿verdad?, ese paso para darlo. Todo, todo llamado tiene un comienzo, ¿verdad?, y tú desde pequeño ya sabías que el Señor tenía ese llamado en tu corazón. Así, así que, ¿cómo tú pudiste identificar ese momento en tu vida en que tú fuiste adelante de la presencia del Señor y dijiste, aquí estoy, Señor? Bueno, yo creo que eso fue, por ahí, a los, a los doce años, más o menos, porque uno, cuando niño, sabe, uno piensa cosas de niño, y aunque uno va a la iglesia, y algunas veces lo obligaban a uno a ir a la iglesia, pero, yo creo que ya a los doce años fue que yo puse, me pude entender que era verdad, que Dios tenía algo conmigo, porque cuando empezaban a cantar, cuando me daban oportunidades, veía que la gente era tocada, la gente lloraba, era ministrada, y me empecé a dar cuenta que, que era algo sobrenatural, que tenía que tomar esto en serio, y fue donde me bauticé, donde empecé a, a tratar de, de separarme más para Dios, de dejar de hacer las cosas que otros hacían, eh, conforme a, digamos, jugar, o qué sé yo, las cosas que hacen los, los jovencitos, los niños. Claro, claro. Porque entendía que tenía, de alguna forma, que, que dedicarme a practicar, para, para mejorar en la música, y, y para, para orar, pero, eh, más o menos como a los doce años, pero ya después, ya después, creo que a los, a los veintidós años, a los veintidós años, eh, después que pasó un gran tiempo, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, fue que, realmente, como que hubo un choque, como que se, se abrió algo, en mí, que, 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 que yo, yo, yo necesitaba, una, un, si, se abrió algo en mí, el Espíritu Santo me hizo entender muchas cosas, ya la, la adoración, yo la veía diferente, las canciones diferentes, las prédicas diferentes, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, eso fue como el tope, como que, lo que realmente me, me despertó, me apasionó. Así que viviste, viviste, viviste esas etapas de transformación en tu vida, o sea, que se puede decir que, desde, desde los doce años, hasta los veintidós años, experimentaste un proceso de transformación, un proceso donde, a pesar de que podías tener el pensamiento de un adolescente, ya entraste en la juventud, ¿verdad? ¿verdad? Pero sabías y estabas consciente de que el Señor estaba trabajando en tu vida, y fíjate, eso es algo bueno, porque muchas veces las personas dicen, ¿y qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer con el llamado que el Señor ha puesto en mi corazón? Y yo creo que una de las cosas que podemos decir es, que esa semilla, ¿verdad?, que el Señor pone en nuestro corazón, hay que trabajarla, hay que alimentarla, como tú bien nos has dicho, por medio de esa búsqueda que estaba haciendo con el Señor, de intimar con el Señor, y de vivir esa experiencia con el Espíritu Santo, así que podemos decir que, desde los doce años, hasta los veintidós años, ya el Señor te fue formando, te fue desarrollando, y podemos decir que ya te estabas llenando de experiencias, ¿verdad?, de testimonios. Sí, así es, que bien, que bien. Y, Emanuel, sabemos que una de las cosas que te apasiona es la adoración. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, te ha utilizado para, para cantar el cántico al Señor. ¿Cómo fue esa experiencia cuando comenzaste a componer? Bueno, eso es un proceso también. Yo me acuerdo, eso empezó a escribir cuando yo, yo primeramente llegué a este país, como en el 2001, y yo llegué a Chicago, yo me acuerdo que en Chicago, en un cuarto con mis hermanos, teníamos una, un rayo de cassette, de esos rayos de antes, de cassette, uno ponía un cassette, y nos poníamos, nos poníamos a inventar, le dábamos a record, y nos poníamos a inventar, yo tenía un pianito chiquito, y empezábamos, ay, ¿qué tal si, si, si hicimos esto y lo otro? Empezábamos así, entre todos, poniendo unas líneas y cosas, y luego me di cuenta que era algo que, como que me gustaba, y empecé yo mismo después a sacar el tiempo, y en mi tiempo devocional con Dios, de adoración, sentía, como que iba a fluir algo, como que, como la palabra dice, que pone alabanzas en nuestra boca, y, y poco a poco, a través de los años, fui aprendiendo a escribir mejor, pero, eh, tuve que sacar ese tiempo, porque al principio uno como que se aburre también, escribir y sacar ese tiempo, pero es bueno hacerlo, y tuve que aprender a sacar ese tiempo, y sentarme en el piano, y, y, y orar al Señor, pidiéndole que me dé inspiración, y empezar a escribir, y, 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 y dejar que, que haya un mensaje en cada canción, y que su nombre sea glorificado, pero, eh, no es fácil, no es fácil escribir, no es fácil sacar una melodía, tiene que ser algo que el Señor te ponga en el corazón, eh, tiene que ser algo que realmente que, que el Señor te inspire. Claro, y eso te iba a preguntar, esa, las alabanzas que has podido escribir, eh, son alabanzas que son experiencias, ¿verdad?, tuyas que has tenido con el Señor? Sí, sí, son experiencias, oraciones, peticiones, deseos, por ejemplo, la, la, la canción que, que voy a, a sacar, eh, que se llama En los Secretos, es una oración, es un deseo siempre que he tenido con el corazón de que el Señor me use, la canción En los Secretos trata de eso, de, de, En los Secretos buscarlo a Él, y en el tiempo que Dios quiera, que Él exhiba su poder, que Él me use, porque muchas veces nosotros queremos adelantarnos a las cosas, queremos que eso nos use ya, que tenemos un día en ayuno, y ya queremos que en ese mismo día, pensar a la señora que haga milagros, y no, no es así, es un proceso, donde el Señor tiene que formarnos. De hecho, para, para las personas que nos están viendo, Emanuel, queremos tenderle un saludo, tenemos muchas personas que nos están viendo, entre ellas tenemos a Trinidad, la hermana Trini, nos está viendo desde México, así que, eh, le saludamos, hermana Trini, y hoy tenemos con nosotros a Emanuel, Emanuel el Señor, eh, le ha dado la oportunidad, y está en ese proceso de, 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 de sacar, verdad, un proyecto de alabanza y adoración, y, y eso es lo que queremos, que las personas puedan conocer, eh, porque es nuestro deseo, verdad, poder ayudar a, 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 a ministerios como el de Emanuel, que, 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 que se puedan conocer, que las personas puedan identificar, que las personas puedan, eh, saber, verdad, quién es Emanuel Contreras, y por eso lo estamos haciendo en esta noche. Emanuel, eh, eh, esa canción en los secretos, eh, entiendo que es, verdad, una experiencia, es un testimonio que el Señor, eh, te, te ha dado. Sí, es, 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 es como una oración, un deseo que se ha prestado en mi corazón, de, de que el Señor me use, de que me unja aún más de lo que Él lo ha hecho. Eh, yo pienso que eso es el deseo también de todo cristiano, toda persona, de que el Señor lo pueda usar para algo. Y tú sabes que a uno, especialmente uno como adorador, es muy atacado mentalmente por el enemigo, que a veces uno se siente, uno se siente que no canta bien, o uno se siente que no es lo suficientemente santo por, por las cosas que pasan en la vida, los golpes que te da la vida, que Dios permite que uno pase. Y, y a veces que uno se siente que uno no va a la talla. Y a lo mejor tú te puedas relacionar conmigo siendo pastor, eh, de una iglesia, que, que uno tiene, uno siente una gran carga a la hora de ministrar a la gente, ¿no? Es una gran responsabilidad. A veces las personas piensan que, eh, y aquí no, no, aquí me, nos hablas tú, porque ellos cantan, no sé, pero, pero el cantar es una gran responsabilidad. A veces las personas piensan que es sencillamente coger un micrófono, eh, y que le den play a una pista y yo canto, ¿no? El cantar tiene una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tú nos puedes compartir hoy a las personas que nos están, verdad, eh, sintonizando? Eh, ¿cómo tú defines esa responsabilidad al momento de tú tomar ese micrófono y pararte frente a una congregación o ante las personas? Bueno, yo siento una responsabilidad de poder expresar lo que hay, lo que Dios puso en mí. Si yo, por ejemplo, me descuido en la santidad, si yo me descuido en la, en la, en la búsqueda del Señor, cuando voy a cantar lo voy a hacer más en la carne que en el espíritu. En vez de edificar a la gente, voy a estar a lo mejor manipulando sentimientos o a lo mejor lo que esté en desorden en mí. Si yo pudiera transmitir eso, en vez de transmitir la gloria del Señor. Esa es la responsabilidad que yo siento, que, que si yo quiero que Dios toque vidas, ¿no? Que suene bien, es decir, que en lo natural no quiere sonar bien, no quiere sonar bonito. Pero lo que me interesa es escuchar que una persona dijo, Dios me tocó, Dios me cambió. Cuando, cuando empecé a adorar, cuando tú empezaste a cantar y sonó la música y tuve una experiencia con Dios, me acercaste a Dios. Eso es lo que yo realmente deseo. En vez de escucharte que tú cantas bien o que qué bonita esta canción, lo que me interesa, la responsabilidad que yo siento es poder conectar a la gente con Dios, que la gente pueda tener una experiencia, que si alguien se ha descarriado de los cambios del Señor, al escuchar una alabanza, diga, yo necesito ir a la iglesia. Eso a mí me ha pasado, una vez me invitaron a una casa de un amigo, que ellos estaban pasando por un momento difícil, y ahí habían personas que estaban descarriadas. Y me invitaron, y yo fui a la casa para ministrar, para cantar, para traer la presencia de Dios. Y de repente, con lágrimas, esas personas me dijeron, yo necesito ir a la iglesia, yo necesito volver a Dios, y ahí yo entendí, wow, estoy cumpliendo. Esto es lo que realmente debe ocurrir cuando uno adora al Señor, provocar que la gente busque a Dios, provocar esa hambre por Dios. Y si uno no le dedica ese tiempo, ese espacio a Dios, y se niega a su carne, si uno no se niega a cosas que uno quisiera hacer, esa unción no va a fluir como debería de fluir. Claro, es ser ese instrumento en las manos del Señor, porque la realidad es que hoy en día hay muchas personas que tienen muchas necesidades, necesidades emocionales, hay muchas personas que tienen problemas, hay personas que van a la iglesia porque desean escuchar la palabra del Señor, hay personas porque llegan a una iglesia porque recibieron la invitación, hay personas que llegan a una iglesia porque están pasando por un momento difícil, que dicen, mira, yo necesito buscar algo distinto, y por eso es que la alabanza, ¿verdad?, es importante, porque a través de la alabanza estamos transmitiendo ese mensaje que el Señor ha puesto en el corazón, o estamos transmitiendo ese mensaje de poder conectar a la vida, ¿verdad?, con el mismo Señor. Es como si tú fueras un portavoz, un intermediario, ¿verdad?, entre el Señor y esa vida, y por eso es que es responsable, es una responsabilidad y una carga. Yo imagino que cuando tú terminas de adorar, tú terminas como cansado, porque no es fácil cantar, como yo digo, no es tomar un micrófono y cantar, es saber que primeramente estás adorando al Señor, aun cuando uno está cantando, uno está adorando al Señor, y eso es una experiencia, yo creo que muy gratificante, Emanuel. ¿Qué consejo tú le puedes dar, ¿verdad?, a esas personas que les gusta, ¿verdad?, cantar en la iglesia, y a veces se sienten como que, ay, es que no me atrevo, o, ay, ¿por qué no invitan a otra hermana que cante? ¿Qué consejo tú les puedes dar a esas personas, verdad?, que a lo mejor tú lo sentiste en algún momento dado, ¿qué consejo tú le puedes dar a las personas, Emanuel? Bueno, primeramente, que si quieren cantar al Señor, que sepan que si saben cantar, pues, eso es lo primero, que cantan bien, porque en público uno tiene que, ¿verdad?, tener el talento, ya en lo privado, aunque uno cante mal, a Dios no le importa eso, pero ya en público, pues tienes que saber que tú cantas, y, y, practicar, ¿verdad?, desarrollar tu voz, y eso toma tiempo, toma años, hay veces que uno se siente intimidado, yo, a estas alturas, años de cantar todavía, cada vez que me invitan a cantar, o tengo que cantar en la misma iglesia mía, en lo humano uno se pone nervioso, siempre uno tiene dudas, ¿será esta la canción correcta?, ¿será el ambiente correcto para traer esta canción?, eso siempre es normal, pero yo pienso que, además de eso, lo más importante es cuidar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la clave, no es la canción, no son las letras de la canción, es como la palabra, la palabra de Dios tiene vida, porque es espíritu, tiene el espíritu, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen una Biblia abierta, en su casa, pensando que eso va a quitar a los demonios, o qué sé yo, pero no es tener la Biblia abierta, es que vivan esta palabra, tener la presencia de Dios, lo mismo cuando uno canta, no importa lo bonito que sea una canción, si no, si no, no tiene la presencia de Dios, aunque suene bonito, no, no va a causar lo que uno está buscando, que es la, el cambio, que la, la gente sea tocada, mi consejo principal es eso, que se, se preocupen de que sepan cantar bien, practiquen, que, busquen la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, es lo que les va a dar libertad, eso yo lo he visto en mi vida, que al principio yo, yo tenía mucha timidez, al cantar y eso, pero mientras más uno busca de Dios, uno tiene más confianza, a la hora de, de enfrentar los ambientes, porque hay ambientes pesados, hay ambientes fríos, hay gente que cuando tú cantas, y tú le miras la cara, te miran, de una forma como despreciante, muchas veces, o, si están, ellos están estáticos, no hay ninguna muestra, y si tú te quedas mirando a ellos, tú te intimidas, y, y es mejor cerrar los ojos, y, y pensar que tú le estás adorando a Dios, y, y no lo estás haciendo, por la gente necesariamente, sino para Dios, y Dios se encarga de tocar a la gente, mira, ese punto que tú tocaste, Manuel, de, de, de la presencia del Señor, es bien importante, y, y mientras tú estás hablando, yo me estaba remontando, a una experiencia que, nosotros vivimos en Puerto Rico, cuando estábamos en un campamento de jóvenes, y nunca se me olvida, en el momento en que el Ministerio de Adoración, cantó, que era de jóvenes, ellos cantaron la alabanza que decía, digno y santo, digno y santo, el Cordero, y, la presencia del Señor, fue tan poderosa, en ese lugar, que yo recuerdo, la canción duró, más de 17 minutos, yo creo que llegó como a, a la media hora, si no me falla la memoria, eh, es una experiencia, donde los jóvenes caían al suelo, llorando, rendidos, jóvenes que el Espíritu Santo, los tocaba, y, ahí caían, ¿sabes? que yo creo que eso es, eso es lo más importante, saber que, lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo, porque queremos buscar esa presencia del Señor, y que, y que las mismas personas lo puedan vivir, así que, eso, eso, eso es fundamental, yo creo que eso es fundamental, para cualquier ministerio, para todo ministerio, el buscar la, la presencia del Señor, porque, si no buscamos eso, entonces mejor, mejor nos quedamos, nos quedamos sentados, no, yo sé que, yo sé que es difícil muchas veces, porque ahora, ahora que, que soy padre, que tengo una niña, no tengo el tiempo que tenía antes, y también ahora con, con el proyecto de, que Dios me está permitiendo, poder sacar, haciendo los preparativos y todo, me doy cuenta que, que tengo menos tiempo, pero, una cosa que he aprendido, es que yo tengo que pelear, por mi tiempo con Dios, tenemos que pelear, por ese tiempo con Dios, porque, en la oración está la victoria, cuando uno saca ese tiempo, para orar, y presentar las peticiones, y orar por los demás, porque no es solamente, orar por uno mismo, orar para que Dios bendiga a otros, y alegrarse, para que Dios, use a otros, no solamente, me use a mí, o, es más allá de eso, eso, eso es lo que yo he aprendido, que uno tiene que pelear, por ese tiempo diario, con Dios, para uno poder ser formado, en la imagen de Cristo, y poder ser útil, para el Señor. hay un testimonio, que tú puedas contarnos, de, que tú puedas, decirle a las personas, miren, porque, y te digo de testimonio, porque a veces las personas, hoy en día, las personas, verdad, volvemos a, lo que decíamos al principio, las personas, pasan tanta necesidad, que, que, hay vidas que ahora mismo, están, literalmente pensando, me quito la vida o no, tomo esta decisión, sobre mi familia o no, termino con mi trabajo, no, hay personas, que están pasando necesidades, y cuando nosotros, tenemos la oportunidad, de poder compartir, un testimonio, no que lo, no que lo escuchamos, de algún sitio, que lo lo deí, en una revista, y pues se lo voy a compartir, pero cuando un, cuando es un testimonio, es una experiencia viva, que uno mismo la palpó, que uno mismo la vivió, pues la gente, como que se identifica más, y la gente puede decir, mira, verdaderamente, lo que él pasó, pues me enseña hoy, que yo, yo todavía puedo, seguir confiando, tienes algún testimonio, que haya marcado tu vida, de algo que Dios hizo, que tú puedas hoy, decirle a las personas, miren, yo lo viví, y lo que yo canto, lo que yo predico, lo que yo vivo, es real, hay una experiencia, que tú le puedas compartir, a los hermanos, en esta noche, bueno, la experiencia, que yo pienso, que me, me marcó, y me cambió, y me fortaleció, en el Señor, fue, cuando mi esposa, y yo, la primera vez, intentamos tener, una, empezar una familia, yo me acuerdo, que nosotros estábamos contentos, teníamos ya como seis años, luchando, por, por tener una familia, intentando, viendo a los doctores, y consultando, y muchas cosas, muchas vueltas, yendo a Boston, y muchos lugares, para, para ver que, que se podía hacer, porque estábamos teniendo dificultades, y cuando mi esposa, por fin, por fin quedó embarazada, yo me acuerdo, que nosotros estábamos celebrando, contentos, Dios contestó la oración, todo bien, cantando alegre, la iglesia, feliz, y de repente, ya al mes, cuando, el bebé murió, en el viento de mi esposa, eso fue un golpe duro, un golpe fuerte, que yo dije, Señor, ¿qué pasó? ¿qué pasó con tu fidelidad? ¿qué pasó? ¿qué pasó, Señor? yo no, yo, no te, no conozco esto, ¿por qué nos pasó a nosotros? o sea, eso, humanamente, que uno, uno se frustra, y ver, ver a mi esposa. perdona que no interrumpa, y preguntas que tal vez, en nuestra humanidad, pues son válidas, podemos preguntar, pero yo creo que lo más importante, es volver a entrar de nuevo, a esa intimidad, adelante, no te interrumpa. No, mire, no, es correcto, porque uno como humano, nosotros estamos en negación, que fuimos a un doctor, y no, eso no puede ser, Dios va a hacer algo, eso es mentira, es como otro doctor, es lo mismo, buscando, uno buscando en su humanidad, uno se niega, a lo que, a lo que uno quiere aceptar, y uno buscando diferentes opciones, opiniones, y que te dicen lo mismo, y lo más duro fue ver a mi esposa, en esa condición, por su deseo de ser madre, llorando, y la vi como nunca la había visto en mi vida, y, levantarnos de ese proceso, fue fuerte, fue duro, y yo no quería cantar, yo no quería, yo no quería ir a la iglesia, yo no quería, uno no quiere hacer nada, cuando uno pasa por cosas así, uno se siente como, que Dios lo, Dios lo, le falló a uno, uno se siente decepcionado, uno entiende, pero, eh, en ese momento, el Señor me, me, me sacó, a la mente, y, y trató conmigo, diciéndome, de que yo, que, por qué razón yo le estoy siguiendo a Él, si le estoy siguiendo a Él, por beneficios, si le estoy, si todo lo que yo he cantado, en toda mi vida, que Él es, que Él es bueno, me puse como, me puso imágenes en mi mente, cuando yo estaba en los altares, adorando, a Dios, de, te voy a seguir por siempre, Señor, por siempre te adoraré, esas canciones así, tú eres fiel, y me traía a la mente, eso era mentira entonces, lo que tú estabas haciendo ayer en un show, era porque te estaba yendo bien, tú estabas adorando, y feliz porque te estaba yendo bien, y ahora que, te toca tomar un trago amargo, cambia tu fe, fueron golpes, choques que, yo decía, no, pero no es verdad, yo no puedo, dejar de adorar a Dios, de seguir a Dios, solamente porque pasó eso, porque en la vida, van a venir tormentas, Jesús lo dijo, que en la vida van a venir tormentas, lo importante es tener la casa sobre la roca, y ahí, fue donde, tuve que, fortalecerme en Dios, y tomar ánimo, y levantar a mi esposa, y ella, al mismo tiempo, levantarme a mí, y volver a la oración, volver a, a confiar en Dios, a que esas heridas eran sanadas, y, y, gracias a Dios, Dios nos guardó de una gran depresión, nos guardó de, de tantas cosas, pero fue también, porque nosotros estuvimos abiertos, a escuchar, la corrección de Dios, de que no le servimos a él, por, para que nos, no nos vaya bien totalmente en la vida, o para que conteste a cierta petición, sino que le servimos a él, porque él es Dios, y ahí nació una canción también, me recuerdo en ese proceso, que se llama, Jesús, tú me haces tan feliz, que se habla, que habla de que he aprendido a encontrar felicidad en mi desierto, he aprendido a encontrar, contentamiento, porque mi felicidad no está basada, en lo que tengo, o lo que me hace falta, porque él conoce mis peticiones, mis anhelos, y yo simplemente me someto, a su voluntad, y en medio del proceso, me he dado cuenta, que Jesús me haces feliz, wow, yo creo que, estas palabras que tú has compartido, en este momento, en lo que ha sido, tu experiencia, verdad, y tu mayor testimonio, de lo que Dios, verdad, te hizo experimentar, es, es un testimonio de fe, porque a veces pensamos, Dios es bueno, cuando todo me va bien, Dios es bueno, cuando yo tengo mi trabajo, Dios es bueno, porque tengo mi casa, Dios es bueno, cuando tengo mi, mi empleo, pero, Dios es bueno, en todo momento, y, y yo creo que esto es un mensaje importante, porque, muchas veces, cuando todo nos está bien, pues, cuando más felices estamos, pero cuando atravesamos, tal vez, un momento difícil, entonces, ahí viene, la pregunta, ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué me ha permitido esto? ¿Por qué yo he pasado por esto? Pero algo que tú has dicho, y que es la clave, es que tú, te rendiste a los pies del maestro, y dijiste, no señor, yo estoy aquí, porque te amo, y yo creo que eso es algo importante, para este tiempo, el poder decirle a las personas, mira, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y, y hay experiencias que nos van a, a llegar a nuestra vida, que, que no son para, para vernos caer, sencillamente para sacarlo, mejor de nosotros, porque, yo estoy seguro, que hoy, tú puedes ver la vida, de otra manera, hoy tú tienes, una herramienta, para, poder testificarles, a otros, de las grandezas del señor, como, sabes, tu experiencia, te llevó, a, a encontrarte, con el señor, y, y hoy poder vivir, y cantar esa experiencia, wow, Emanuel, de la que, es tremendo, de verdad que sí, de verdad que, eso es un mensaje, muy, muy, muy importante, para este tiempo, Emanuel, queremos, que las personas, escuchen un poquito, de una canción, eh, ¿tú crees que podamos hacerlo? Una canción, una canción mía, o una, una canción de, de adoración, cualquiera, así, pero vamos a hacer algo, antes de cantar la canción, sigue, sigue compartiéndonos esa experiencia, tus testimonios, porque, nos quedamos en ese proceso, ¿qué pasó después? Bueno, en ese proceso, como te había dicho, cuando Dios empezó a tratar conmigo, diciéndome que, que si era verdad todo, lo que yo estaba cantando, todo lo que yo predicaba, porque también me, me trajo a la memoria, las veces que yo prediqué, sobre fe, y sobre, eh, seguir al Señor, no importa lo que venga, todo eso, como que me lo trajo a la mente, y me confrontó con mi conciencia, y, y cuando me empecé a levantar, cuando mi esposa y yo empezamos a orar, y a entregarnos a las manos de Dios, llegó un momento, donde le dijimos a Dios Señor, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor, wow, y, nos rendimos a Él, y le dijimos Señor, si tú nos vas a dar un bebé un día, amén, si tú decides nunca darnos un bebé, amén, como quieras te vamos a servir, y como tú sabes, ya, mi niña tiene casi un año, preciosa, preciosa, o sea que, el Señor es bueno, es fiel, a su tiempo, Él da las cosas, pero el Señor sabe, cuando nosotros nos rendimos a Él, le dijimos Señor, si tú decides no darnos nada, como quieras te vamos a servir hasta el final, porque no es por lo que tú nos des, es porque tú eres Dios, y tú te mereces la adoración, y una cosa también que me impactó, fue que cuando la gente empezó a vernos, en la iglesia adorando otra vez, mucha gente nos testificó, wow, nos dijo, yo no sé, si estuviera en su posición, que hubiera hecho yo, pero verlos a ustedes, que están tan rápido, adorando a Dios, levantados, eso les ministró, el hecho de no regresar, y volver, y seguir, cantando, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es un Dios de promesas, y la gente ver eso, eso, es un gran testimonio, habla más que mil palabras, yo pienso que eso fue también algo que me tocó, que cuando la gente nos empezó a decir y a escribir, que es de bendición, les habló al vernos otra vez en la iglesia, otra vez sirviendo, otra vez declarando la palabra del Señor, fue lo que les tocó, les llenó, porque les dio a entender que Dios es real, que Dios fortalece de verdad, a todo el que espera en Él, todo el que se rinde a Él, que Dios realmente usa a esas personas, y eso fue también lo que me impactó, la gente misma diciendo eso. Wow, Emanuel, ¿qué consejo tú le puedes dar a todas estas personas que llevan una petición en su corazón, que llevan años tal vez orando por una petición, y no ven ese milagro, no ven esa puerta, ¿qué consejo tú le puedes dar a cada uno de ellos en esta noche? El consejo es persistencia, seguir orando, seguir clamando, y esperar en el Señor. Yo sé que uno como humano, uno se desespera muchas veces, y teniendo la mentalidad de que el que manda es el Señor, uno presenta la petición, y uno cree que el Señor lo puede hacer, pero si llega el momento, si Dios decide no, pues es no entender que Él sabe mejor que nosotros. Pero mientras no hay una respuesta de Dios, continuar orando hasta ver eso hecho realidad, no parar de orar, no parar de interceder, porque cuando pasó lo que pasó conmigo y mi esposa, nosotros no paramos de orar, de pedirle al Señor, Señor, aunque le dijimos, si tú no quieres darlo, pues amén, pero tú sabes el deseo en nuestro corazón, por favor concédenlo, concédenlo, y hasta que llegó el momento que el Señor contestó, y nos dijo otra vez a mi papá, me recuerdo que él me llamó, y me dijo que todo el día habló, y le dijo, esa petición que ustedes tienen, el Señor dijo que sí se los va a dar. ¡Wow! Luego me acuerdo que una señora, fuimos a un restaurante, mi esposa y yo, y una señora que nosotros nunca conocimos, también nos dijo, el Señor dice que esa petición se les va a contestar, van a tener su bebé. ¡Wow! Y nosotros sin conocerla, y nosotros así como, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Hasta qué pasó? O sea que Dios dos veces nos habló con mi papá y con una señora que yo no conocía, en un restaurante. ¡A confirmación! Por continuar orando, por continuar, parece que Dios le agradó esa decisión que tuvimos, de que pase lo que pase, te vamos a alabar, y decidió bendecirnos, no sé. La persistencia en el caminar. La persistencia. Sencillamente es creer y descansar en el Señor y descansar en su voluntad y saber que el Señor tiene el control de todo. Emanuel, queremos escucharte, queremos escuchar un poquito de lo que el Señor ha puesto en tu corazón. ¿Qué tal si podemos regalarle a los hermanos que nos están viendo un poquitito, ¿verdad? De lo que el Señor te ha dado. Bueno, hay una canción en mi corazón como veo que estamos hablando de esto, que es una canción que durante ese proceso duro yo se la canté al Señor siempre y durante toda mi vida se la he cantado, pero se trata de esperar que la canta Jesús se llama Romero. y voy a cantar que sea un pedacito de la canción. Claro que sí. Amén. ¿Se escucha el piano ahí? Sí, perfecto. Ok, dice sí. Y esperar en ti difícil sé qué es mi mente dice no no es posible pero mi corazón confiado está en ti porque tú siempre has sido fiel me has sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta y aunque tardaré tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control de mi vida de mi historia de mi casa tienes el control Jesús esperaré pacientemente en ti aunque la duda me atormente me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta y aunque tardaré tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control tienes el control siempre tienes el control tú vas siendo fiel Jesús siempre fiel yo creo que el Señor hoy por medio de tu de tu testimonio nos ha invitado y nos está recordando a que esperemos en el Señor a que descansemos en el Señor a que confiemos en el Señor y saber que Él tiene el control de toda situación yo creo que tú eres un ejemplo de lo que es un adorador porque muchas veces decimos ser algo y en el momento de la prueba la gente se van pero tú te has mantenido firme te has mantenido luchando mira ya las preguntas las personas me escriben donde pueden conseguir tu CD me están escribiendo aquí donde podemos conseguir el CD espérenlo pronto espérenlo pronto así que ya que nos han hecho estas preguntas cómo las personas pueden conocer dónde las personas pueden contactarte cómo las personas pueden llegar a saber más de ti dónde te pueden contactar Emanuel bueno ellos pueden contactar a través de Facebook Emanuel Contreras Music también Instagram Emanuel Contreras y también en mi canal de YouTube también lo igual Emanuel Contreras y la canción la canción va a salir pronto en junio 11 es cuando ya va a salir la primera canción de este proyecto tan esperado que doy gracias a Dios que por fin este proceso ha sido difícil pero gracias a Dios se va a poder lograr para ya junio 11 va a salir la primera canción sencillo en los secretos que bueno que bueno yo creo que yo creo que después de junio 11 vamos a tener que hacer otro conversatorio para hablar entonces ya directo verdad sobre lo que es el proyecto y el trabajo musical pero gracias por habernos abierto las puertas de tu hogar de manera virtual y te damos las gracias de esta forma que nos has contado tu testimonio que yo estoy seguro de que cada palabra que el Señor te ha permitido compartir hoy ha sido de bendición para muchas vidas yo estoy seguro que sí Emanuel que consejo final tú le puedes dar ya ahora a nivel general que consejo que exhortación tú le puedes dar a las personas en esta noche bueno que confíen en Dios porque Dios es fiel esperen en Él y si tienen algún sueño o algún proyecto que le den marcha que confíen en el Señor porque algunas veces también nosotros nos aguantamos pensando que a lo mejor no somos tan buenos tenemos miedo y yo mismo en este proyecto créeme que han venido muchas dudas han venido muchos ataques por todos lados y porque comienzo siempre es difícil pero si ustedes tienen sueños si tienen algún proyecto en Dios sueñen grande sueñen en grande en Dios busquen a Dios confíen en Él y Él les va a abrir puertas Él les va a respaldar ese sería mi consejo Emanuel ¿tú crees que se podrá cantar un pedacito de de esa sorpresa ¿o no? ¿se puede dar o no? claro sí vamos para que las personas escuchen un poquitito y antes que Emanuel nos cante yo quiero decirle a las personas que nos están viendo y se los digo con todo el corazón apoyen en Emanuel hay un joven junto a su esposa son una familia hermosa en el Señor una familia que el Señor los usa de una manera especial ambos son predicadores ambos son adoradores y ya mismo veremos esa niña cantando también así que apóyenlo apóyenlo y de la misma manera que ustedes lo pueden bendecir a él ustedes son bendecidos también a veces dicen que las malas noticias son las primeras que llegan pero las buenas noticias también llegan primero y se celebran y yo sé que este trabajo que el Señor le ha dado a Emanuel va a ser un trabajo y tenemos esa fe que va a bendecir a muchas vidas así que mi exhortación a cada persona que nos está viendo es que podemos dar fe de que verdaderamente el Señor los usa y los usa de manera especial Emanuel regálanos un pedacito Amén Amén que ya las personas vayan conociendo ¿verdad? conociendo más o menos cómo va la canción esa canción poderosa que el Señor te ha dado bueno va a regalarme un pedacito dice así un pedacito un pedacito tú que sanas las heridas tú que sanas corazones presanidad hoy a mi vida tú que perfeccionas vidas tú que perfeccionas corazones usa mi vida para tu gloria y como a David un gemel secreto y a tu tiempo exhibe tu poder si pudiste usar la onda en las manos de David también puedes usar guardarme a mí un gemel sepárame solo para ti Señor solo para ti Señor un gemel sepárame y guarda mi vida de todo lo que impida que tu gloria fluya fluya wow y eso es de tu autoría wow wow de verdad que wow Emanuel muchas gracias por bendecirnos en esta noche gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotros y y sabemos que 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 hay muchas vidas que van a ser bendecidas para la gloria del Señor es nuestro deseo que el Señor los siga llevando a a esos niveles de bendición y que tu testimonio de verdad se expanda a lugares que nunca han pensado que puedan llegar y que y que yo creo que el tiempo que estamos viviendo alabanzas como esta testimonios como el tuyo son de gran gran bendición así que si nos permite en esta noche queremos orar por ti para que el Señor pues te bendiga de manera especial y una vez más de parte nuestra de parte de la congregación de la iglesia de refugio espiritual te damos gracias por por compartir con nosotros en este tiempo y y yo sé que este va a ser el principio muchas bendiciones así que vamos a orar en esta noche Señor te damos gracias gracias porque nos has nos has permitido compartir con con un hermano con un amigo Señor y y hoy poder escuchar su experiencia poder escuchar sus comienzos poder ver lo que tú has hecho en él verdaderamente ha sido de bendición a nuestra vida yo estoy seguro que muchas personas hoy han sido tocadas por el poder de tu Espíritu Santo y de la misma manera en que él nos ha bendecido en esta noche por medio de cada palabra y por medio de estas alabanzas ruego a ti para que tú le bendigas Señor para que seas tú abriendo camino Señor que este proyecto que está próximo a salir sea de bendición Padre amado que vidas sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo que tú le des la fuerza que tú le des la sabiduría que tú le des salud Padre amado para que él pueda seguir llevando a cabo cada plan que tú has puesto en su corazón que junto a su esposa y su niña Señor tú los sigas bendiciendo a ti Señor te daremos toda la gloria y toda la honra y todo Señor lo ponemos en tus manos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén así que Emanuel un abrazo Dios te bendiga nos veremos después de esa fecha del lanzamiento para entonces ya que las personas puedan puedan ver ese proyecto ya ahí en las manos y lo puedan conseguir y podamos compartirle a las personas donde lo pueden conseguir y verdad y lo puedan recibir así que Emanuel gracias muchas gracias de verdad muchas gracias a ustedes por la invitación tu bella niña y muchas bendiciones y a cada uno de los hermanos que nos han compartido que han compartido con nosotros este conversatorio gracias por estar con nosotros que el Señor les siga bendiciendo de manera especial y y y esta noche de hoy este testimonio que ustedes han escuchado hoy compártalo compártalo con su amigo compártalo con un amigo compártalo con un ser querido porque así como usted ha sido bendecido yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar esta palabra así que nos despedimos buenas noches que el Señor les bendiga a todos y muchas bendiciones hasta la próxima nos veremos el martes de mañana con Jesús Dios les bendiga a todos y y y y y y y